El pasado domingo 2 de octubre, Alianza Bocas, Instituto Smithsonian y Fundación Plamar llevaron a cabo la acostumbrada limpieza de playas, celebrando en esta ocasión el vigésimo aniversario de la primera limpieza de playas realizada en Panamá. Participaron en la actividad este año 115 personas correspondientes, además de las organizaciones encargadas del evento, al Colegio José Ibarra, en la Escuela Betel, en la Escuela República de Nicaragua, y como siempre con el apoyo del municipio de Boca del Toro en la recolección de las bolsas con los residuos sólidos. Es una colaboración de Sudamérica hacia la causa de limpieza de Panamá. De Boca del Toro, exactamente. En realidad, de Boca del Toro. ¿De qué parte de Sudamérica viene, señor? De la República Argentina. ¿De qué país viene, señor, de nuevo? De la República Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!